Ahorita vamos a ver que la solución de este problema es bastante corta. Y este problema realmente no es tan difícil, pero no significa que vaya a ser obvio cuál es la solución. Y la primera dificultad está aquí, que es una pregunta. No sabemos si hay ejemplos donde esta matriz A cuadrado más B cuadrado es invertible o no. Lo que tenemos es lo siguiente. A y B son matrices y son cuadradas, tienen el mismo tamaño. Es por eso que podemos definir al cubo y B al cubo. Entonces sabemos que A al cubo es igual a B al cubo. Sabemos que A cuadrado B es igual a B cuadrado A. Otra hipótesis adicional es que las matrices son diferentes. Son distintas. Entonces la pregunta es, ¿será que A cuadrado más B cuadrado puede ser invertible? Existe la posibilidad. No es que siempre lo sea, sino que será que puede tener esa propiedad. Entonces no sabemos si es la respuesta sí o no. Si la respuesta fuera sí, tendríamos que dar un ejemplo. Si la respuesta fuera no, hay que probar quién. No se puede, no importa quién sea y quién sabe. Bueno, típicamente una pregunta así, yo pensaría en intentar los dos caminos. Cuando uno no sabe cuál puede ser la respuesta, uno puede hacer varias cosas. Uno, irse con un camino y esforzarse mucho por probarlo. O irse por un camino y luego ir por el otro y ir saltando entre las dos posibilidades. Hasta encontrar cuál probar. Entonces resulta que en este caso la respuesta es. No, no, no es invertible. La respuesta es que este no es invertible. Una vez que uno ya se propone a probar que no es invertible, bueno. Por lo menos ya tiene una ventaja. Ya sabe lo que está probando. Y en general lo que ya es, bueno, aún sin saber qué estamos probando. Uno puede dedicarse un rato a intentar probar que no es invertible. Si intentó buscar un ejemplo de que A cuadrado más B cuadrado es invertible y no sale. Entonces démosle un rato a probar que no es invertible. Y bueno, la verdad es que aquí los ejemplos, también es complicado traer los ejemplos. Porque ya solo encontrar dos matrices cuyos cubos sean el mismo. Y aparece una complicación, dos matrices distintas que tengan esa propiedad. Y luego está la otra propiedad de que A cuadrado B cuadrado es igual a B cuadrado A. Es bastante. Y luego uno hace la suma y se puede dar cuenta, bueno, no es invertible. Hay que probar con otro ejemplo. Entonces en este caso sí, los ejemplos no son tan fáciles de trabajarlos. Y bueno, uno se da cuenta que ningún ejemplo es invertible. Porque resulta que este es el caso general. No es invertible. Algo que uno puede pensar es como en el grado de las expresiones. Y es que A al cubo, B al cubo, A cuadrado B, B cuadrado A, son expresiones de tres letras. Tres letras. Donde al cubo es la letra A tres veces. Están repetidas, pero son tres letras. De cierta forma, podemos pensar el grado es tres. Si pensáramos como en polinomios. Son expresiones que tienen como grado tres. Mientras que A cuadrado y B cuadrado, que son las matrices involucradas. La pregunta es sobre estas matrices, la suma de estas matrices. Tienen dos letras. Estas son expresiones... De grado dos. Esto es lo que nos va a decir. Bueno, si uno agarra expresiones de dos letras, como son B cuadrado, y lo multiplica. Por expresiones de una letra. Va a tener expresiones de tres letras. Y eso nos va a permitir, de cierta forma, comparar las matrices. Este puede ser un intento. Un posible camino puede ser, intentemos multiplicar la expresión A cuadrado, B cuadrado, por otra matriz. Una A, una B, para intentar relacionarlo con las anteriores. Es un camino posible. El otro camino posible es intentando factorizar las expresiones que aquí pusimos en verde. Factorizar estas expresiones no va a ser algo tan sencillo, porque no es lo mismo factorizar matrices que factorizar números reales. Pero igual uno puede buscar factores en conjunto. Entonces, ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, una forma de hacerlo, para poder comparar estas dos expresiones, y ver a que llegamos es observar. Vamos a ponerla aquí. Aquí, las expresiones son A al cubo, B al cubo, y A cuadrado, B, igual a B cuadrado, A. Lo que podemos observar es que la A cuadrado y la B cuadrado, ya aparecen aquí también. Esto mismo que A al cuadrado, por A. Y esto mismo que B al cuadrado, por B. Entonces, a uno le gustaría factorizar y de alguna forma que quede la expresión A cuadrado o B cuadrado. Y aquí tenemos un A cuadrado en los dos lados de la izquierda, y un B cuadrado en los dos lados de la derecha. Pero en realidad, queremos tener A cuadrado y B cuadrado en los dos lados. Eso no puede factorizar. Este que está aquí, si lo sumamos con este que está aquí, lo que tendríamos es A cuadrado por A, más B cuadrado por A. Esto es lo mismo que factorizar a la derecha una A, A cuadrado más B cuadrado, está multiplicado por una A. Esto es la expresión sumando los términos amarillos. Pero, esto es lo mismo que si hubiéramos sumado B al cubo, que es lo mismo que B al cuadrado por B, con al cuadrado B. Así que es lo mismo que B al cuadrado por B, más A al cuadrado por B. Y aquí sacamos un factor común, que es B al cuadrado, más A cuadrado, por B. Bueno, recordemos que la suma es conmutativa, ¿verdad? Entonces, esto de aquí también lo podemos expresar como A cuadrado, más B cuadrado, multiplicado por B. Quiere decir que estas expresiones de aquí nos dicen que A cuadrado más B cuadrado por A es igual a A cuadrado más B al cuadrado por B. Y esto es suficiente para decir que no son invertibles, que esta suma no es invertible. ¿Por qué? Por contradicción, si A cuadrado más B cuadrado fuera invertible, entonces, tome esta expresión de arriba, multiplique por la inversa de A cuadrado más B cuadrado a la izquierda, y esto nos dice que A es lo mismo que A cuadrado más B cuadrado, pasando la inversa a multiplicar, por A cuadrado más B cuadrado por B. Y es lo mismo que B. Lo cual es una contradicción. Pues una de las hipótesis era que A y B son distintas. Por lo tanto, A cuadrado más B cuadrado no es invertible.